Tres proyectos de forestación. Acabo de visitar el proyecto de forestación de Chirindos. Y ahí se me ha ocurrido una idea que les estoy transmitiendo a los compañeros de la nueva gestión. El gobierno nacional, el modelo neoliberal, ha acuñado un mecanismo y una frase que de algún modo nos anuncia o nos enseña cómo ellos vivan el desarrollo. Ustedes saben que el gobierno nacional está empeñado en desarrollar los llamados APPs, o las llamadas APPs, Alianzas Públicas Privadas. ¿Qué cosas son las Alianzas Públicas Privadas? Son negocios que el Estado prepara en que el Estado asome los costos y le deja a las empresas que hagan grandes ganancias. Un ejemplo de APPs, por ejemplo, es una concesión diaria. El Estado construye y gasta, se enderra y gasta, y le da a la empresa para que mantenga la carretera, cobrando una tasa. Incluso, en esos contratos se dice que si no se obtiene la ganancia esperada, el Estado le da. Estas son las APPs. Hoy se preparan APPs para entregar hospitales, para entregar colegios, para entregar hasta las cárceles. Frente a ese modelo, que está pensando en hacer de grandes negocios a las grandes empresas, nosotros tenemos en la experiencia, esta de la reforestación, un modelo alternativo. Vamos a llamar ahora la Alianza Público Comunitaria. Nos aliamos el Gobierno Regional, el Estado Público Regional, con nuestras comunidades campesinas. Entonces, por ejemplo, en el proyecto de forestación de Chirinos, vamos a sembrar más de un millón y medio de árboles de especies nativas, de esas especies que fueron deforestadas en los últimos 50 años en esa zona. Nosotros estamos dando 3 millones y medio de asistencia técnica y equipamientos. Y la comunidad que da, da los terrenos. Lo mismo hemos hecho en nuestro proyecto de San Pablo-San Miguel, da también la mano de obra. ¿Y qué conseguimos? Primero, reponer los bosques. Segundo, generar una economía que va a favorecer a esas familias, a esas comunidades, en el manejo sostenible del recurso forestal. Y tercero, lo más importante, porque esto no solo beneficia a ese querido grupo, beneficia a la totalidad de la región, porque restablecemos los equilibrios ambientales, conservamos el agua, conservamos los ecosistemas, restituimos la flora, la riqueza biológica, la fauna. Este es el camino, la asociación entre las comunidades cartesinas y el gobierno regional, su gobierno regional. Con satisfacción, también queremos destacar como logro la puesta en funcionamiento acreditado de nuestro laboratorio regional. Hace unas tres semanas suscribimos con Indecopi el convenio, el contrato para la acreditación de nuestro laboratorio. Es un convenio por tres años que implica que nuestro laboratorio se somete a la supervisión, al seguimiento, a la inspección de Indecopi para garantizar que los resultados que se obtengan de este laboratorio regional de aguas sean resultados impecables e incuestionables. Indecopi, después de un largo proceso de certificación, ha acreditado que tenemos un laboratorio en condiciones, que tenemos equipamiento moderno y debidamente calibrado, debidamente confiable y tenemos un equipo profesional suficiente calificado también para producir este tipo de resultados. Por eso es que está ya a disposición del pueblo cajamaquino que anunció tanto este proyecto, ya está listo, está para cumplir su función de vigilante de la buena agua que debemos tomar los cajamaquinos y que tenemos derecho. Finalmente, en el eje institucional quiero anunciar también un logro que me acaban de anunciar esta mañana. Una de las áreas de las que más me siento orgulloso es nuestra área de la OPI regional, nuestra sugerencia de proyectos de inversión pública. Esta OPI acaba de obtener un certificado de ISO que acredita la certificación internacional de la buena calidad de sus procesos. Un reconocimiento, repito, a la calidad del equipo profesional y sobre todo de los procedimientos para evaluar mejores proyectos de inversión. Y ahí en el cuadrito que ustedes miran, ahí en la pantalla, se pueden dar cuenta de esos resultados. Esta oficina ha producido un mayor número de proyectos de alta calidad. Primero, en los montos. Y segundo, en un aspecto que es importante, el alineamiento de estos proyectos al cierre de brechas sociales o a la mejora de la competitividad territorial. Tenemos niveles altos de alineamiento a estos objetivos nacionales y regionales y tenemos cada vez un monto de proyectos, una cartera de proyectos con montos realmente importantes. No proyectos pequeños, dispersos, sino proyectos articulados con una visión de desarrollo sostenible muy importante. Como mencionó nuestra Quereta General, tenemos una cartera de proyectos de cerca de 1.500 millones de soles que estarían listos para financiarse en los próximos años como garantía para que el nuevo gobierno regional que asume a partir de mañana tenga a la mano expedientes, perfiles con los cuales negociar los recursos para satisfacer, para mejorar la calidad de vida de los cajamartinos. En este panorama difícil respecto de los recursos financieros, el gobierno regional que inicia mañana tiene esta cartera de proyectos como una herramienta para la negociación, para presentarlos en los fondos concursables, para suscribir convenios o para trasladar las unidades ejecutoras a quien tenga la plata. En los municipios o al gobierno nacional no nos importa quién lo haga. Lo importante será que nosotros hemos trabajado y hemos invertido fuertemente en la pre-inversión para que estos proyectos estén diseñados de una alta calidad para que satisfagan, repito, las necesidades de nuestra población. Lo importante es desarrollar nuestro esfuerzo por crear las condiciones para formar más adelante una macro-región. Hemos participado con mucho entusiasmo de la mancomunidad regional Capacñán-Nordamazónico que nos une con nuestras hermanas regiones de San Martín, de Amazonas, de La Libertad y Cajamarca, que fue la pionera de las mancomunidades regionales. Aún cuando no existía ley, esta mancomunidad existió. Y nosotros trabajamos fuerte para que saliera la ley, para que saliera el reglamento. Y hoy día, a imagen de esta mancomunidad, se han organizado otras mancomunidades en el sur. La nueva gestión tiene la responsabilidad, creo el compromiso también y la vocación de seguir articulándonos a estas regiones conguitantes con nuestra región, donde además están, llega de Cajamarquín. San Martín, la mayoría son Cajamarquinos. De Amazonas, una buena parte, y de Chiclayo, y de La Libertad, ni que hablar, ¿no? Cajamarca es una región en expansión. Entonces tenemos que seguir trabajando por los cajamarquinos que viven acá y los que por alguna razón se fueron a nuestras hermanas regiones vecinas. Tenemos también que desarrollar, dejo como tarea para el nuevo equipo, la conclusión de nuestros compromisos del convenio Perú-Ecuador. Hay algunos recursos que no han sido aprovechados en el pasado, pero que nosotros empezamos a aprovechar en esta última parte de la gestión y hay que trabajar. Tenemos el compromiso del señor embajador Rojas, que es el responsable secretario de este capítulo del convenio para la región Cajamarca con Zamora y el Ecuador, para otorgarnos facilidades y recursos que debemos aprovechar en favor, sobre todo, de nuestras comunidades indígenas, en Sahuacún y en general en las comunidades de frontera de nuestra Cajamarca. Hay otros avances institucionales, pero ya nos he cansado con algunas cifras. Quiero destacar el trabajo de nuestra Oficina de Defensa Nacional, que ha entregado cerca de 3 millones en ayuda, en diversas circunstancias de desgracia, de desbordes, de ríos, de lluvias, de fríos, a nuestras poblaciones más necesitadas. Destacar también, en general, el trabajo de nuestro Consejo Regional, que ha acompañado las iniciativas normativas, que ha hecho un esfuerzo por trabajar también en el proceso de fiscalización, de acompañamiento de la gestión, y hoy día estar entregando la aposta a los nuevos consejeros. El nuevo Consejo Regional, aprendiendo de las secciones presentes, va a tener que reforzar su labor fiscalizadora, su labor de representante, no sólo de sus provincias, que los consejeros entiendan que no son sólo gestores de los intereses provinciales. Asúmase, queridos compañeros consejeros, como el legislativo de esta región. Ustedes son el órgano legislativo, tienen que tener la mirada regional. Sólo así puedan acompañarnos de manera más eficiente en el proceso de construcción de esa región digna que todos aspiramos. Al nuevo gobierno, al nuevo equipo de gobierno que se anunció ayer ya y que provisionalmente va a presidir Porfirio por las circunstancias conocidas de nuestro compañero Goyo, despido que continuemos en las cosas buenas, que corrijan los defectos, las dificultades que hemos tenido, y hemos tenido varias. Hoy es preciso reconocer ante el pueblo Cajamarca algunas debilidades autocríticamente. Primero, que no estuvimos preparados de manera suficiente para gobernar. Esto es un déficit de todas las preocupaciones políticas que no deben pasarse por algo. Una educación política, si quiere ser seria, responsable, tiene que prepararse para gobernar. No articularse solo con las elecciones, con ambiciones despedidas. Tenemos que tener, hoy tenemos una oportunidad de seguir consolidando un equipo de gobierno, equipo de profesionales, de técnicos, convocando a todos los cajamarquinos de bien, para producir efectivamente una masa gris con capacidad de gestionar los intereses de nuestra región en los próximos 50 años. Tenemos que superar también la otra debilidad que nos ha acompañado acá. Un cierto desconocimiento, un cierto espíritu burocrático, lo he llamado en algún momento. porque frente a la gravedad, de las dificultades, frente a la inmensa responsabilidad, muchos equipos con poco conocimiento, lo que hacían era darle vuelta a las cosas, no tomar decisiones. Contagiarse en ese espíritu burocrático, que el Che ya denunciaba hace muchos años, que es el conformarse con las cosas que andan mal. Ese espíritu tiene que ser desterrado de nuevo tipo de gestión. Le pido a los trabajadores que sean inconformes con las cosas que andan mal y tomen decisiones prontas y oportunas para constituirnos en lo que los cajamarquinos quieren. El 5 de octubre el pueblo cajamarca nos ha dado dos encargos. Profundizar las cosas buenas, pero también mejorar la gestión. Ser una gestión más eficiente, más transparente, más cerrada frente a cualquier brote de corrupción, más consistente en esa lucha contra este mal que corroe todas las instituciones nacionales, que también nos ha afectado y frente a la cual hemos reaccionado probablemente algo tarde. Pero tenemos ese compromiso y tenemos que tener al pueblo junto a nosotros para hacer efectivamente una gestión más eficiente, más responsable en estos temas. Yo sé que el equipo que va a dirigir Porfirio está comprometido con estos desafíos. lo explico porque son digamos la base, las líneas en las que habrá que evaluar el trabajo de nuestros compañeros de este nuevo periodo de gobierno 2015-2018. A ellos les deseo suerte, les deseo éxitos en su trabajo, confío mucho en ellos. Como me decía en una carta reciente que he recibido del compañero Goyo cuando se refería a nuestro trabajo y me decía camarada Juntos hicimos la fórmula presidencial juntos trabajamos hasta esta circunstancia que nos ha alejado pero juntos entregamos el nuevo gobierno. Me decía que agradezco compañero porque me ha soportado a veces yo he dado he sido muy impulsivo pero tú has sabido mantener serenidad y me has acompañado en todo este proceso. Yo sé que como un buen soldado de nuestro movimiento te pondrás a disposición del nuevo equipo de gobierno y así se lo he dicho ayer a Porfirio aquí compañero estamos con la noticia usted manda. Finalmente mi gratitud a mis compañeros gerentes directores subgerentes a los trabajadores nombrados a los trabajadores contratados que me han acompañado que nos han acompañado a hoy hoy a mí en esta gestión. Sin ellos estos logros no se hubieran podido desrealizar. Ellos son responsables de estos logros de las debilidades de las dificultades somos responsables los dirigentes. Pero en general yo estoy muy satisfecho muy agradecido sobre todo a los que me han acompañado en esta última parte del año porque algunos de ellos fueron convocados en situaciones muy difíciles. Cuando nadie quería subir ninguna responsabilidad hubieron compañeros cuando dijimos ven acompáñanos hagamos un trabajo hasta el fin de año garanticemos de que a llamar con nuestro trabajo se pusieron a la orden y estuvieron ahí. Particularmente yo expreso mi gratitud a nuestra compañera María Esther gerenta general del gobierno regional que nos deja ya también que es un profesionalismo. Estoy muy agradecido. Agradezco a Marco agradezco a el compañero William agradezco a Lucho Vallejos al profesor Orlando a mi querida compañera Zulema a José Luis ahora en Proregión a los directores a todos los compañeros sugerentes porque todos han hecho un equipo repito que está siempre a disposición. Una parte de este equipo se queda para continuar la tarea. Otros nos vamos dejando el cargo repito con la única satisfacción de haber dado nuestro mejor esfuerzo. no queremos más reconocimiento que digan los compañeros se esforzaron por dejarnos una caja marca mejor. Muchas gracias que Dios los bendiga éxito que nos vemos. Aplausos